Soy Matías Cruzat y esto es Informados y Participativos. Hoy le contamos sobre cómo serán las elecciones de este 26 y 27 de octubre. El Servicio Electoral informó que son más de 15.450.000 personas las que están habilitadas para sufragar el próximo 26 y 27 de octubre en las elecciones regionales y municipales. Los electores podrán acudir a sufragar uno de los dos días que están destinados, sábado o domingo, no ambos días. Una facilidad para que cada persona pueda decidir el día que más le convenga. Asimismo, se estableció la utilización del lápiz pasta azul de manera definitiva. La normativa vigente no contempló un feriado irrenunciable para el sábado 26 de octubre. Por tanto, el comercio podrá funcionar normalmente. Sin embargo, el domingo 27 de octubre será feriado legal con la disposición del Código del Trabajo que impide abrir a comercios bajo una misma sociedad. Uno de los cambios a considerar en las próximas elecciones es que no habrá ley seca. Es por eso que no se establecerán restricciones para la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana de votaciones. Al ser una elección con voto obligatorio, se estableció una multa a quienes no cumplan con ir a sufragar. Dicha sanción es a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, es decir, casi 33.000 pesos. Esta multa no se aplicará a quienes el día de la elección se encuentren enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación y que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado ante un juez de policía local. Si tiene dudas sobre este proceso electoral, el CERVEL ha dispuesto de un fonoconsulta 606.166 que atiende todos los días de 8.30 a 22.30 horas. Esto fue Informados y Participativos.